bienvenidos corazones cómo están vamos a trabajar nuestra área de psicomotricidad con el tema de motricidad fina seguimos reforzando vamos a hablar sobre nuestra becerario y también vamos a desarrollar nuestro trabajo de pintura algo pasó con nuestro vídeo anterior y por eso estamos colocando este vídeo que sí se va a observar muy bien listo vamos a ver nuestros objetivos los cuales son reforzar el aprendizaje de nuestra becerario con la práctica constante y también realizar nuestros trabajos de pintura coordinando el trazo al pintar y sobre todo desarrollando nuestra imaginación nuestra creatividad nuestro gusto por la pintura que es muy hermoso muy bien chicos en classroom tenemos estos dos vídeos preciosos uno de ellos se llama hola hola el videíto nos habla sobre el saludo que debemos darle a nuestras a nuestra familia a nuestros amigos a las personas que veamos siempre no olvidemos siempre saludar con mucho respeto buenos días hola cómo estás saludemos a todas las personas de nuestra familia mi mamá mi papá a sus hermanitos a cada uno de ellos el saludo con mucho cariño y con mucho respeto también tenemos esta canción que se llama canciones del abecedario para niños aquí está una niña con su hermanita están practicando las letras del abecedario los vídeos están en claro para que los puedas observar vamos a empezar practicando nuestro abecedario porque siempre lo hacemos yo sé que siempre lo hacemos pero es necesario practicar corazones porque si no practicamos nos vamos a olvidar y para no olvidarnos nunca vamos a practicar el día de hoy tenemos nuestro abecedario pero adivinen que está en desorden ya lo conoces en orden ahora vamos a practicarlo en desorden entonces veamos tenemos la letra de dado de dado e elefante efe foca como lo puedo leer porque ya las conozco las letras están en desorden pero podemos leer seguimos jota jirafa ca coala y león veamos los siguientes g gusano h hipopótamo y isla en el mono en enemigo en el ñandú veamos ahora U, uva, V, vaca. También se llama B. W o B doble, winning. Nos faltan letras, claro que sí. Tenemos O, oso, P, perro, Q, queso. X, xilófono, Y, yo-yo, Z, zapatos. Y nos faltan letras. A, abeja, B, barco, C, casa. Estamos leyendo nuestro abecedario. Ya conocemos las letras y las podemos reconocer en orden y también en desorden. Aquí están las últimas que nos faltan. R, rosa, S, sol, T, tomate. Listo, hemos repasado todas las letras de nuestro abecedario en desorden. Ya las podemos identificar en cualquier orden porque las hemos ido aprendiendo poco a poco. Y ahora, ¡tarán! Viene nuestro trabajito de pintura, hermoso. Nuestro trabajo de pintura, claro que sí. Y el día de hoy vamos a realizar un trabajo que tiene algo especial. Vamos a observar las siguientes imágenes y vas a descubrir qué tiene cada una de las imágenes que se repiten. Tenemos aquí un primer paisaje. Árboles, unas personas que están por allí caminando, el color, el cielo. Hermoso, ¿verdad? Veamos la siguiente pintura. Árboles también. Es otoño por el color de las hojas de los árboles. Se han caído las hojitas. Pero, ¿qué hay? Hay algo especial, algo que también estaba en la imagen anterior. Veamos la siguiente imagen. Oh, también. Ahí están los arbolitos, las luces, las personas que caminan. ¿Qué se repite, chicos? Algo se repite. Aquí lo notamos mejor. Hay algo que se repite en cada una de las imágenes, aparte de los árboles. Nosotros ya sabemos hacer árboles. Hemos unido practicando dibujos y pinturas y hemos hecho árboles. Se repite esto que está aquí en el centro. El camino. En cada una de las imágenes que hemos visto, hay un camino. Aquí hay un camino. Las personas están caminando por la vereda. Aquí está la pista. Aquí también hay un camino que recorre este bosque. Entonces, hoy vamos a aprender a dibujar y a pintar un sendero. Un camino que se va alejando poco a poco. Si tú te estás dando cuenta, el camino está ancho. El que está cerca a mí está ancho. Pero se va alejando, alejando, alejando y el camino se vuelve angosto. Por eso, nosotros podemos también realizar a través de la pintura ese efecto de distancia, de profundidad. Y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy con nuestros pinceles y con nuestras pinturitas, con nuestras tiendas. Aquí también hay otra pintura que también refleja ese camino que se aleja. Aquí hay un puente que es ancho. Las personas están caminando por allí y ese puente se va volviendo más angosto conforme se va alejando. Nosotros vamos a realizar nuestro trabajo de pintura lo más parecido posible a esta muestra. Ustedes, yo sé que van a obtener unos trabajos preciosos. Este camino. Aquí vamos a dibujar en nuestra cartulina primero con lápiz y después vamos a proceder a pintarla. Esta es nuestra muestra. Tenemos aquí nuestra cartulina. Esta blanca. Si tienen una cartulina de color, que sea un color claro para que los colores se noten al momento de pintar. Con tu lápiz vas a hacer estas líneas. Tres líneas. Una línea que baja, recta y dos líneas diagonales, inclinadas. Deben de llegar hasta la esquina de la cartulina. Hasta la esquina de la cartulina. Con tu lápiz y también te puedes ayudar con tu regla a dibujar esas líneas. Listo. Cuando ya estén dibujadas las líneas vas a pintar el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino es este triángulo. Lo vas a pintar de color marrón. Ustedes pueden darle el tono que deseen. No se olviden que cuando pintamos podemos mezclar. Puedes mezclar tu color marrón con un poquito de blanco para que te dé un tono más claro. Y pintas el camino. De repente por allí un poquito de verde porque en el camino se cayeron hojitas y están allí las hojas en el piso. Pintamos primero el camino. Ya pintaste el camino con tu témpera, secó, perfecto. Ahora vamos a pintar los lados del camino. ¿De qué color? Verde. Los lados del camino de color verde. El lado derecho y el lado izquierdo. ¿Por qué no pinto aquí arriba? Porque más adelante cuando vayas pintando en los árboles conforme vayamos completando la figura se va a rellenar este espacio así que no te preocupes. Pintamos los lados de color verde. Dale un tono cálido a tu imagen o si quieres hacer de repente el pasto con tonos de otoño. Puedes mezclar también para hacer los tonos del otoño. Pintamos los lados del camino. Ya están pintados los lados del camino, ya secó. Ahora con mi pincel voy a dibujar los troncos. Voy a pintar dibujando tronquitos. Recuerda que los troncos tienen que ser altos porque están cerca de ti y los árboles se ven más grandes. Y conforme te alejas los árboles se ven más pequeños. Por eso estos dos troncos tienen que ser altos. Me voy alejando, me voy alejando y los troncos se van volviendo más pequeñitos. Dibujo otros dos troncos. Observa, son más pequeños. Otros dos troncos, que son más pequeños. Y los últimos dos tronquitos, que son pequeños. Vamos a dibujar cuatro tronquitos en cada lado. Tú puedes ir dibujando por acá una ramita, otra ramita. Los árboles tienen ramas. Y con tu pincel puedes dibujar las ramas con mucho cuidado para que te salga bien las ramas de tu árbol. Cuando ya está en las ramas del árbol, vas a motear con tu pincel golpecitos y vas a pintar las hojas del árbol aquí arriba. Este árbol sus hojas, este árbol también sus hojitas, aquí el otro árbol sus hojas y el último arbolito sus hojas. Igual con los árboles de la derecha, este árbol sus hojas, golpecitos con el pincel y la témpera verde. Este árbol sus hojas. Cada uno de los árboles con sus hojas vamos dando golpecitos porque ya sabemos que las hojas de los árboles se hacen con golpecitos de pintura, utilizando el pincel. Y de esa forma vas a completar tu trabajo. Cuando ya esté completo el trabajo, las hojas, y ya esté seco, puedes hacerle detalles. Por ejemplo, puedes hacerle puntitos de colores al pasto. Son las flores. Te puedes hacer aquí una piedra, otra piedra, el borde del camino. Hay piedritas en el borde del camino con tu pincel. Suavecito, vas dibujándole así, círculos pequeños y son las piedras que hay en el camino. Ustedes le van a colocar detalles que ustedes prefieran, que a ustedes les gusten. Y con eso, con las hojas, terminamos nuestro trabajo del día de hoy. No te olvides, debes de dibujar primero las líneas, pintar el camino, pintar los lados del camino. Después que esté seco, hacemos los tronquitos. Dibújale ramita para que ese árbol sea más real. Y después con tu pincel vas moteando y haciendo las hojas del árbol. De un color diferente para que haya ese contraste entre el pasto y las hojas de los árboles. Desmoteas y puedes hacer así. Todo esto. Y vas a observar ese caminito que se va alejando poco a poco. Listo, preciosos. Y con eso terminamos nuestro trabajo del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos en nuestra próxima clase de noticidad para hacer otro trabajo de pintura muy hermoso. Muchísimas gracias, preciosos, por su atención. Gracias, preciosos.